El miedo es una emoción primaria, primitiva y básica de nuestro instinto de conservación que sirve para preservar nuestra vida, para protegernos frente al peligro. No es nuestro enemigo y si se volviese así, tenemos que tratar de que se vuelva nuestro aliado. El cubano, con su manera peculiar de ser, siempre te dirá, yo no le tengo miedo a nada ni a nadie. Escucha frases cotidianas como estas, donde hay hombre no hay fantasmas. Este tiene más que más ego. Los cubanos odian que lo subestimen y te salen con otra frase como esta. Tú no me calculas y al final el miedo está ahí. Es algo incíntrico en cada uno de nosotros. El miedo nos paraliza, nos bloquea, nos neutraliza, nos hace huir del peligro. El miedo genera ansiedad y tensión, pero debemos enfrentarlo y verlo como un desafío existencial, no como una amenaza en sí. La seguridad del Estado estudia este comportamiento humano y lo lleva a su máxima expresión en sus prácticas represoras. Te crea el terror. Y eso es fatal para todos, ya que es la máxima expresión del miedo. Manipula esa información y juega sus fichas con ella. Te hace aprender esa lección de la peor manera. A nadie le gusta que lo aprecen, le pongan esposas bien apretadas a las muñecas, lo encierran en una celda de castigo pestilente y mucho más cuando conscientemente sabes de antemano que es algo arbitrario porque sí, porque mandan y más cuando no estamos habituados a esas situaciones en nuestras vidas. Incluso te inculcan una especie de vergüenza y te hacen hasta creer que pensar distinto o disentir de sus criterios comunistas es algo malo. Te llaman apatria y sobre todo su palabra más célebre y utilizada en sus interrogatorios es llamarte mercenario. Creándote una especie de vergüenza en tu interior, en tu yo personal, ya que son expertos en la manipulación y el chantaje. Acostumbrados a su abuso de poder, hasta hacerte creer que son toda una maquinaria perfecta como un monstruo que penetra en nuestros sueños y fantasías. Juegan con tu decoro y dignidad al sentirte cuando te meten en un carro patrullero, en un vil malhechor delincuente sin serlo. Te apresan delante de la gente con toda una parafernalia creada llena de avispas negras y oficiales del Minín y de la PNR para que sientas y los demás sientan terror. Cuando eso sucede, y más por primera vez, puede darte los siguientes síntomas. Vértigos, resequedad en la garganta, palpitación agitada, dolor en el pecho, en el abdomen o en la boca del estómago, falta de aire, contracciones musculares, hasta náuseas y escalofríos. Esto sucede, ya que el proceso y emoción del miedo, por instinto y sin quererlo, las amígdalas ubicadas en el sistema límbico, empiezan a actuar de manera primitiva y sin que podamos apagar ese interruptor que genera ese pánico. Se mantiene encendido. Por ello, debemos de tratar, saber regular esas angustias y ese momento, esa emoción que no queremos sentir, pero que de manera innata sentimos todos. Y digo todos sin excepciones. Por eso, debemos prepararnos de antemano para combatir de manera eficaz nuestros miedos. Hasta aquí, la segunda parte de este taller conferencial y audiovisual, donde aprendiste qué es el miedo y cuáles son los síntomas que siente cada uno de nosotros cuando hace su aparición. Recuerda, no hay cosa que tenga tanto miedo como del miedo en sí mismo.